Bienvenidos al vestido de la grada de entretenimiento de fin de semana Arrancamos con fiesta, arrancamos con baile, hace calor ya casi Yo también quiero bailar en casa, hazlo con nosotros, ya bienvenidos Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos y un traguito de cerveza Yo necesito vacaciones, ni dolores de cabeza DJ Bambino, es todo tuyo, vamos Bambino Y ahora, el cuerpo de baile Factory, justo a nosotros Vamos a movernos, hoy sábado arrancamos desde tu lado, bienvenidos Sígueme al juego, estoy sola, creo, y a tus amigas hasta luego Desintegaciones, solo vente, tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo no puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé Rompe la disco, rapa, pam, pam, baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soy, no baila, vamos el equipo azul Vamos equipo rojo Pa'lante con la libertad de Cuba, y que la isla entera suga De La Habana hasta Santiago, todo el mundo fumando puré, tomando trago Que relajo, el pago trabaja doble, se ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana porque es pila Mariano de la canal, el jugador, bienvenido Mariano Vamos a ver cómo baila Eso Mariano, vamos, vamos, vamos Esa mujer está caliente mucho más, te queman por aquí, te queman por ahí Y seguimos con más Bambino Vamos, que es sábado, una noche de fiesta, de baile Querían ver a los famosos en traje de baño Pues, aquí están, hermosas, preciosos Hace un calor acá en el estudio Vamos a bailar y pasarla bien Arranca con todo este fin de semana Y Bambino, vamos Bambino, vamos Bambino Mariano y Mariano, vamos Eso, eso, eso Acariciame despacio Hasta que saliste suerte más Quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados Quiero ser todo, pero ya Que también en un lluvio pensado Están preciosas nuestras famosas Y obviamente están luciendo los mejores tratos de baño Y bikini que están en Starfish Pronto en Beauty Plaza En la avenida San Martín Cuartanillo Ya lo saben entonces, bellísimas están Vamos a bailar chicos Las cosas más cabellas Y ahí guay Y damos la bienvenida Por supuesto el grupo Flow Vamos, Flow Sienten una historia de la vida real ¿Cómo? Dale Me fui con una rocola Me puse a tomar Un baile con Ricky Martin Malumi Maramá Todo estaba bien Hasta que apareció Una tortuga ninja Moribundo me dejó Que ella me pegó Como un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Y eso lo declaró Que ella me pegó Como un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Y eso lo declaró Ya apenas respiraba la chica Estaba muy brava Si manopla me pegaba Es lo que dice Ya apenas respiraba La chica Estaba muy brava Si manopla me pegaba Es lo que dice Ella fue apagada A la comisaría Y yo fui directo A la enfermería Que me esfuerzo Maldita el corazón Y solo ella repite Lo que dice esta canción A ella me pegó Como un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Y eso lo declaró Yo, yo No, no, no Si se le está vivo No se le puse a los manos Si se hace lo muerto Si se está respirando Ya apenas respiraba Con tu figura Y si eso no para Seguimos con más música Obviamente Maldino ¿Quién nos propone El día de hoy La larga se enciende Esto está que quema Vamos a bailar Equipo Rambo Vamos a bailar Equipo Muy bien Experto DJ Bambino Que nos acompañan Esta noche de sábado Acá en Fulgados Que calor Que calor, que calor Oh, eh, oh ¿Dónde está Mariano? Vamos Mariano ¿Cómo baila? Están invitados esta noche Hasta abajo Mariano Demuestra esos dotes Eso 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 Y el día de hoy Atención mujeres Tenemos dos hombres guapísimos Que van a estar de refuerzos Para el equipo azul Nos está acompañando Alex Durañona Vamos a ser engañando Con un sueño Y para el equipo rojo También está con nosotros Rodrigo Stipanilla Ahí está Qué guapos Y el traje de barrio Seguimos verlos Ahí está Qué regalito de sábado Vamos a bailar Que me traje la repito otra vez Para hablar contigo otra vez Agradecimos a Cotillón Graciela También que nos brinda Todo el Cotillón Para que esta noche La pasemos muy bien ¿Quién gana hoy? Así Dice por ahí ¿Qué dice el equipo rojo? ¿Quién gana hoy? Vamos arriba Ahora sí Todo me encendido Va pidiendo más Estoy quedando malo Sin ningún apuro Despacito Y el traje de baño Que guapísimos que están Nuestros famosos Arrancados Este fin de semana En traje de baño ¿Así querían verlos? Así también queríamos verlo Mariano En traje de baño ¿Por qué no se puso Traje de baño Mariano? Si te pido un beso Vamos a esperar Vamos, vamos Levántese en casa con nosotros Y a bailar A ponerle onda Su fin de semana Junto a nosotros Acá hay jugados Arrancamos así Con baile y fiesta Y mucho, pero mucho entretenimiento Solamente para usted Que nos acompañe Con baile y fiesta Oye Nosotros llegamos para cambiar La historia Lo noté en tu mirada Que tú me deseabas Se encendió la chispa De la seducción Perdí el control Siento tu calor Oye mi amor Solo quiero decirte Voy a ser muy sincero Esta noche Quiero llamarte detrás De mi coche Acariciarte muy despacito Y como lo de tu corazoncito Suavecito Quitarte la ropa Para correr tu cuerpo Conmigo Porque no miren que chico No se puede decir Oye que tú Yo sé que tú quieres Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá No te voy a pagar las estrellas Solo sé que tú eres la más bella Si me paga una oportunidad Pero tu fantasía es una realidad Dale nina no tengas miedo Lo que tú quieres También lo quiero No te deseamos Es la verdad Toque tu bolsa Yo sé que tú quieres 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 Eso tiene vida propia Vente pa' acá Vente pa' acá Oye, un juego En la casa Haciendo victoria No No